LATIDO Tú me diste supuestamente todo lo más sagrado Tú me diste la dulce miel que solo yo encontré en tus labios Y te fuiste, me dejaste solo triste, abandonado Te has marchado, me has dejado sin camino y desahuciado Pero ahora que estás lejos me he dado cuenta Que te he olvidado Que tu ausencia es otra mujer, a mi corazón ha sanado Y estoy libre de tus mentiras y tus engaños, no hay más heridas Soy feliz con la mujer que ahora tengo Ella es mi vida LATIDO Tú me diste supuestamente todo lo más sagrado Tú me diste la dulce miel que solo yo encontré en tus labios Y te fuiste, me dejaste solo triste, abandonado Te has marchado, me has dejado sin camino y desahuciado Pero ahora que estás lejos me he dado cuenta Que te he olvidado Que tu ausencia es otra mujer, a mi corazón ha sanado Y estoy libre de tus mentiras y tus engaños, no hay más heridas Soy feliz con la mujer que ahora tengo Ella es mi vida Ella es mi vida